Sinceramente pido disculpas, pero que fuerte, como diría Helen Rooks. Esto verdaderamente es fuerte. Pero como muy delirante también, porque... ¿En qué sentido? Porque le dice que tendría que venir la otra chica para... La otra ya perdió. No, ahí se equivocó, ahí se equivocó. Pero acá, si ya compitieron. Claro, ya terminó eso. Entonces, compitieron y el público eligió a la pareja que se quedó. En este caso, la pareja de Rogelio y de Sarita. O sea, lo que dice el público no importa, Álvaro. Porque si el público ya eligió algo, no le puede decir, no pueden estar ustedes acá. Vamos, por favor, Sarita, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, súper bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rogelio? Recuperada, lo por la delirio. Está recuperada. José Luis, el coach. ¿Cómo te va, José Luis? Esto fue una patada para vos, coach. Fue una patada para vos, Sarita. Y fue una patada para vos, Rogelio, en el sentido de cuando dice, contundentemente Mario Cimarro, dice, ustedes no deberían estar aquí. Y termina la devolución de esa manera. Ahí automáticamente vos quedás destrozada, evidentemente, emocionalmente. Se hubo entendido que hasta renunciaste. Después de eso, inclusive creo que tu madre llegó al canal y te pidió parecidamente que salga y que no continúes en la competencia. Pero quiero saber, Sarita, después de todo esto y de la devolución de Mario Cimarro, ¿cómo te sentiste en ese momento y cómo estás ahora? Así mismo, Álvaro, como estaba iniciando, estoy recuperándome de lo que pasó. La verdad que fue muy fuerte para mí porque nunca, o sea, estoy empezando, así como la gente sabe, ustedes saben, estoy empezando y nunca escuché algo así, así a mi persona. Me dolió mucho porque él es un profesional quien yo admiraba demasiado, así también veía sus telenovelas, hacía todo, le readmiraba, pero cayó un grande esa palabra, cayó un grande. Así mismo, la verdad que fue muy fuerte para mí, pero no puedo decir nada porque él es el jurado, entonces tengo que callarme. ¿Por qué? ¿Por qué no podés decir nada? ¿No podés decir nada? En tu caso, no evita todo bien, pero tenés que hablar, claro, tenés que dar tu opinión. Si es que él se equivocó, él tiene que saber que se equivocó por medio de tu opinión. En todo caso, el profe José Luis, hacete respetar, profe, sos un profesional. Sí, de hecho que sí, pero cuando a veces el jurado no te da una devolución constructiva para poder seguir una línea, entonces no podés pedir mucho tampoco, porque el jurado en sí no está muy definido qué es lo que realmente quiere para poder agarrarse de eso y decir, no voy por esto para poder... Porque lo dice ser muy agresivo, ¿verdad? Porque obviamente si le vas a responder para defenderle a ella, ibas a pasar a un nivel muy agresivo. Yo quería defender obviamente mi trabajo, pero ya vieron el caso de la otra compañera que por decir una cosita de repente se armó y bueno, yo no quería llevar a eso. Pero ahí lo es Mario, o sea, y quiero volver a señalar porque es muy puntual, parece que se quedó dormido algunos programas, porque él dice que venga la otra chica y que compitan entre ellas, cuando eso ya pasó, digamos. Y ahí está, porque no nos presta atención. Bueno, pero ahí hay una confusión, o sea, yo le pregunto, Rogelio, ¿cómo ustedes reciben una devolución de una persona que es miembro del jurado de la competencia diciendo Ustedes no deberían estar aquí. ¿A ustedes les pareció agresivo o no? De mi parte sí, yo más que nada estoy decepcionado de esa devolución, decepcionado de su profesionalismo más que nada. Y la verdad que él me dijo, sos un genio todo, pero él se refirió a la pareja, se refirió al equipo y dijo, usted no deberían estar acá. Si el público nos eligió, el público es el mayor jurado que hay en esta competencia. O sea, ellos quisieron que nosotros estemos acá. O sea, yo creo que desde los dos ritmos anteriores que nosotros bailamos, él ya no nos estuvo prestando atención, nos faltó el respeto en todo momento. Y yo creo que fue innecesario lo que él... Hay algo que quiero preguntar. Él no nos prestó atención, ahí fue donde empieza todo esto. Porque como decía al inicio Sara, yo soy nueva. Como ella es nueva, yo creo que ella se refirió muy agresivamente hacia el jurado cuando dijo, él está ahí jugando con su celular. O sea, de repente tenemos que tener un margen de respeto y respetar para que nos respete. Pero Marley, ¿qué podemos decir ante esa situación si nosotros estamos viendo algo que está pasando? Pero ustedes no vieron que él tenía su celular, ¿alguien les dijo eso? Bueno, al salir sí le dijeron a ella, ella estaba un poco estresada, o sea, estaba un poco mareada por la devolución. Eso fue acá adentro. Sí, al salir ya nos agarraron y nos esperó. Entonces ella se fue al dual y habló con Helen y dijo de todo, ¿verdad? Y salió al aire, claro. A nosotros antes no nos dejaban tocar el teléfono, Marley. No nos dejaban leer una devolución de aquí, de hecho jamás recibimos devoluciones. Y no nos dejaban tocar el teléfono. Es más, dijeron, es que a veces recibimos instrucciones. ¿Por qué va a recibir instrucción alguien si es profesional? Y me llegó una información, porque aquí sí podemos mirar el teléfono, que hay un miembro del jurado que recorre vestuario y habla con uno, habla con otro, habla con otro. ¿Quién es? ¿Eso es ético? Y no es ético, a nosotros no nos dejaban. ¿Quién es? Y que se acerca después... No, me dice un miembro del jurado, me dice, vamos a debatir nosotros. Dale ya. Y el jurado que se acerca después a la mesa y le dice, ¿sabes qué dijo fulano que vos tal cosa? ¿Sabes qué dijo? Y empieza a armar y desarmar lo que quiere, pero acá se ríe, yo le quiero, yo le quiero. O sea, re beso de puda. Nada, jurada. Beso de puda es el tema aquí, ¿eh? Porque lo que viene a decirle al jurado no es lo que dijeron ustedes. Bueno, Sarita, yo no sé qué va a pasar contigo, porque realmente, después de lo que te di con Mario Simarro, renunciaste y no deberías estar aquí. Y en ese momento reaccioné así porque me afectó mucho, obviamente. Así como dije, no estaba preparada, estaba mi familia ahí conmigo. Eso fue lo que más me dolió porque estaba enfrente de mí, mi mamá, mi papá apoyándome. Los dos únicos que siempre me apoyan. Entonces, eso fue lo que me dolió porque venían con tantas ganas de escuchar algo lindo. Yo me iba a mi casa y les dije, mamá, estoy súper preparada, voy a presentar un show hoy, espero que me salga bien. Y que venga este señor, yo sé que él es un jurado, capaz que haya tenido un mal día el viernes. Y por eso tuvo esa perspectiva hacia mi persona, hacia nuestro baile. Pero no entiendo por qué tanto tuvo que profundizar de esa manera y hablar de tan mala manera hacia mi persona. La verdad que eso fue lo que más me dolió. Yo le comprendo, como digo, capaz tuvo un mal día, pero no fue la manera correcta de reaccionar. Lo que pasa es lo siguiente, hay que entender algo y creo que los miembros del jurado entienden. Se presentaron en una competencia seis parejas. Este concurso que organizó el diario Extra con Baila conmigo Paraguay. Fueron dos a la final y se presentaron ya en Baila conmigo las dos parejas y fueron a un telefónico. Entonces, eso es lo chocante, o lo que puede llegar a ser chocante para ustedes, porque ustedes con merecimiento están en Baila conmigo Paraguay. Así mismo. Entendé, entonces, dice el jurado, ustedes no deberían estar aquí, siendo que ustedes ganaron un telefónico. Sí, tienen que estar en la competencia porque ganaron. Claro. ¿Qué es el tema? Claro, yo entendí que, tipo, ustedes están acá porque el pueblo les eligió, pero Andrea bailaba mejor que vos. Pero no le eligió el pueblo. Y vos no le eligió. Son, chicos, por favor, les pido, la única pareja que fue elegida por el público. De verdad digo esto. De verdad, ¿por qué? Porque todas las otras parejas pasaron por un casting y por producción. Y a esas instancias llegamos gracias a ellos también. Y por eso les digo, cuando el jurado dice, cuando Mario Cimarro dice, no deberían estar aquí. Eso fue lo chocante. Eso fue lo que de repente decís, no sé, bueno, no sé si lo dijo por nivel de baile seguramente, ¿verdad? Pero ella va directamente a tu persona. Ah, claro. Por supuesto. Yo creo que dentro de todos los ritmos que nosotros presentamos, creo que fue este el mejor. Para nosotros el rock fue lo que mejor salió, lo que más se practicó. ¿Quién lo dijo? Estábamos preparados. No nos dijo, nadie no nos dijo eso. ¿Quién lo dijo? Ah, sí, Quique sí. ¿Quién lo dijo? Y lo que dijo Quique me pareció perfecto. Sí. Y yo esperaba una devolución similar. Nosotros nos estábamos preparando, por eso nos dolió tanto de esto, porque nosotros estábamos preparados para el 10. Nosotros estábamos súper con la expectativa. ¿Estábamos con la expectativa? Por supuesto. ¿Qué pillando? Desde donde empezamos ya a notar que iba a haber algo raro. ¿Desde el rechazo? Un regalo canasta así, y él rechazó ese regalo. Entonces le dije, no, acá se va, algo va a pasar. ¿Qué le regalaron? Antes del baile. Un huevo casero de la ciudad de Villanueva. Que trabajó Sara Galán. En una canasta, y Elsa, ¿qué me la da? Al huevo de... Gallina. No, ¿qué? De gallina para el curado. El de Abestru fue para aquí. ¿Verdad que conseguiste ese huevo? ¿Cuál? El huevo que le di la cara. Y me trajeron del interior del Chacó. ¿Me podés traer un huevo? ¿Cómo? Si me podés traer el próximo domingo. Te voy a traer la próxima. No, yo, el huevo me mostró, te escucho, claro, ya que... Y el de Mario estará por ahí, ya que no llevo. El de Mario estará por ahí, ya que dejó por ahí. Me tengo que ir, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.